Muy buenas tardes tengan todos ustedes, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias internacionales sobre la justicia laboral oral y bueno pues comentarles que este ciclo de conferencias a iniciativa del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Daniel Espinosa Licón a través también de la Comisión Transitoria de Capacitación y Actualización, el magistrado Antonio Fierros Ramírez y también nuestro director el maestro Ignacio Escobedo Correa, bueno pues les damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto en lo personal recibir a un joven muy joven distinguido ahora sí que jurista en la materia laboral, él es Omar Osiris Mata Morales, nos da mucho gusto recibirlo el día de hoy maestro en su formación académica, él es abogado titulado por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, asimismo es maestro en Derecho Comercial y de la empresa en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y máster en Investigación de Ciencias Jurídicas por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España. Él es maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho en donde por cierto ayer pues dio la coincidencia de tener aquí a una de sus compañeras, la antier, perdón, la doctora Rogelia, Rogelia Gómez Cuevas, maravillosa desde la Ciudad de México y él es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en donde concluyó los estudios de posgrado. Bueno pues en su actividad profesional ha elaborado para las firmas legales Guevara y Guevara y asociados y para Becky y Mackenzie, abogados sociedad civil, en ambas firmas legales desenvolviéndose en la asesoría y litigio en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Migratorio. Actualmente es socio director de Mata Morales, Abogados y Asociados Sociedad Civil. En su actividad académica pues es coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Asimismo es coautor del libro Reflexiones Jurídicas en Tiempos de COVID-19 editado por Tirant Loblanch en 2021. Además cabe señalar que ha estado acompañándonos en diversas conferencias y pláticas también para el Colegio Mexican American Bar Association y también pues obviamente aquí en la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia en donde es cordialmente bienvenido y lo dejo con su grupo. Adelante. Muchas gracias señalar por la presentación. Es un placer estar con ustedes, que me hayas invitado y sabes que lo aprecio mucho. También le doy las gracias a todos por estar en este foro conectados con esta nueva modalidad que tenemos hoy en día actual. Me gusta mucho más la gracia presencial pero bueno vamos a adaptarnos y ojalá en un futuro mínimo ya tengamos todas esas sesiones mixtas o híbridas como decimos. También agradezco al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y a la Escuela Judicial del mismo Supremo Tribunal por la invitación y por interesarse en estos interesantes foros y realizarlos porque van a ser muy importantes como yo te llevo a comentar. La participación ciudadana en la reforma para que parezca a la serie vital. Pero bueno, el tema que a mí me tocó impartirles en este día es muy interesante, es muy bonito porque son las bases constitucionales de la reforma. Todos sabemos que la gran protagonista de todos estos foros, de todas estas pláticas, es precisamente la reforma a la de trabajo del 1 de mayo del 2019, pero previo a ello hubo un trabajo arduo en materia constitucional para llegar a ellos. Para esto hay mucha gente que yo voy a comenzar a platicarles porque quiero enmarcarlo. Hay muchas personas que señalan, bueno, este fue un gran triunfo, un gran triunfo de la 4 de transformación, la reforma a la hija de trabajo y no quiero politizar esto, pero sí quiero dejar en claro que es un trabajo que viene de sexenios y sexenios y pues a la 4 de transformación y qué padre. No sé si sea yo o es el maestro Omar, pero creo que está fallando su internet. Maestro. ¿Ya me escuchó? Se cortó, sí. Adelante. Ok, perdón. Les comentaba que es un trabajo de sexenios y que el reto actual de la 4 de transformación es ponerla, llevarla a cabo, ponerla a la práctica. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perdón. Entonces sería importante para mí enmarcarles, como les decía ahorita, no sé si me escucharon, cómo sexenio a sexenio se va actualizando todo esto hasta llegar a donde ahorita estamos, únicamente en cuanto a la base constitucional. No me voy a meter mucho en cuanto a la reforma, lamentablemente no voy a tocar el tema de la conciliación, pero alguien lo va a hacer, ni de las pruebas, ni de los nuevos temas de procedimiento, el prejudicial, el judicial, todas las nuevas formalidades que va a haber. No voy a llevarlas a cabo yo, pero la vas a consumir así. Entonces, como les comenté, el tema de la reforma es muy antiguo. Yo recuerdo, porque no me tocó por edad, pero hemos estudiado mucho que desde la campaña, no desde el gobierno de Carlos Serena de Gortari, desde la campaña de Carlos Serena de Gortari, ya se hablaba de la necesidad de una reforma laboral. Ya era una bandera de campaña el ofrecer una reforma laboral, porque la reforma laboral siempre ha sido necesaria. Eso lo hemos tenido claro todos. Nadie va a decir lo que no. Teníamos ya casi un siglo con el mismo sistema de justicia laboral, tripartita con el mismo sistema de justicia laboral, impartido por las juntas de consideración, un arbitraje y con una serie de reformas muy poco significativas, muy poco profundas. A lo mejor recuerdo la del 80, obviamente la del 2012, que todavía habrá reña, pero no se había hecho mucho. Entonces, desde la época de Carlos Serena de Gortari, se convocó a los llamados sectores productivos empresariales, sindicales, y con la participación gubernamental se intentó establecer diálogos para efectuar una reforma a la visión del trabajo. Pero, a pesar de que había comisiones que necesitaban cambios, voy a sonar como político, pero no hubo consenso. Eso es lo que se dijo en aquel momento. Había un proceso de globalización intenso en el mundo en esa época. Allí ahorita lo vivimos de pleno, pero ¿qué tiempo empezaba? Nuestras instituciones requerían ajustes, no solo de vista de procesos, sino de vista de fondo. Entonces, se platicó, se dialogó mucho, se trabajó intensamente, pero se vinieron tiempos de finales del gobierno de Salinas, no bajó. Hubo desencuentros, visiones distintas, como dicen los políticos. Llegó la época de Nácer y yo, Ponce de León, cuando nuevamente se convocaron a mesas de trabajo intenso, de diálogo intenso. No, pero no sé cómo mover mi presentación. Según yo, se mueve igual, si le das en las flechas, no da, o a lo mejor se trabó. Ajá, ya. No, ya está, ya está. Entonces, se vino a la época de Nácer y yo, Ponce de León, cuando nuevamente se convocaban a mesas de intenso trabajo, se creía que procedía a la reforma laboral, que estuvo a nada de hacerlo, fue la persona que a lo mejor más cerca estuvo, pero tampoco se concretó. Bueno, posteriormente viene la sección de Vicente Fox, cambio de gobierno, cambio de partido institucional de muchos años, y específicamente en el 2012, Fox convocó a una comisión nacional para llevar a cabo la reforma laboral. Ella trabaja en diversos sectores. Siempre va a trabajar cuando se habla de temas laborales, obviamente es el sector productivo, que es el sector empresarial, en el sector obrero, las cámaras de comercio de los sindicatos, y obviamente el gobierno haciendo su trabajo. Pero tampoco hubo encuentro en algunos aspectos, y finalmente no hubo tampoco conciliación. Los cambios que se querían chocaban mucho en el sector, en el tiempo sindical. Se presentó una iniciativa de ley de diseño por parte de distintas formaciones políticas, sino hasta de nuevo hubo tres distintas iniciativas de reforma. Y hubo dos proyectos en concreto muy buenos, a mi punto de vista, y en especial uno, que fue del entonces PAN, que se llamó Proyecto de los Sectores Productivos, que al final aterrizó hasta el 2012, pero en aquel momento ya se presentaba. Hablando ya del 2012, cuando ya estaba en el final de su gobierno Felipe Calderón, se presentó una iniciativa preferente, y ustedes recordarán este carácter de extraordinario que se le daban a las iniciativas en ese momento, esa facultad constitucional que tenía el gobierno federal para impulsar algunas iniciativas que se estudiaran de manera expedita. Y fue al final, poniéndonos muy poéticos, al ocaso de su sexenio, cuando el 1 de diciembre del 2012, empalmado con el inicio del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde se llevó a cabo la conocida reforma del 2012. Es la primera reforma, yo les comentaba, salvo, por ejemplo, del 70, la del 80, que no voy a meter mucho a esos temas, pero en eso recuérdense que se dio el aviso de recesión, se dio reformas al Iconadix, se dio reformas a la ley de seguro social, procesales hubo algunas importantes, pero bueno, en el 2012 sí fue un cambio importante, fue un boom. No se alcanzó a dar por completo, ya se hablaba mucho de lo que hoy en nuestra nueva reforma aprobada hace ya tres años, en 2019, se tocó, pero ya tenía muchos sesgos muy importantes y uno de los que siempre decía, pues el sector de la prestación era un brand new pro. Ustedes recuerdan, donde hablamos fue el tema de los cerdos caídos, pero bueno, esa reforma del 2012 se podría resumir en una serie de cambios. Yo diría muchos de carácter superficial también, pero hubo otros, como les indico, que ya hicieron mucho ruido, mucho eco. Nos preguntan a los litigantes si es una reforma complicada, o una reforma dura para muchos litigantes, sobre todo para los representantes de los trabajadores. Pero bueno, entre las reformas o los temas más distinguidos fue como el dije, la limitación de los salarios caídos. ¿Qué pasó? En los juicios laborales, los salarios caídos tenían un límite, más bien no tenían límite, era ilimitado. Si demandaba un trabajador... ¿Ustedes saben? Por un poco momento... Parece que está fallando el internet, el doctor Omar. Sí. No sé si cerrando un poco, a lo mejor la pantalla, mejor el sonido. Ajá. Ok. Sí, no, es que se los perdí, pero bueno. Sí, también una pregunta, no sé si es posible, está el volumen un poquito bajo, me están informando mucha gente que no lo escuchan. Entras a ver si es posible subirle un poco al volumen. Gracias. Espero que ya. En los casos de los juicios, entonces la reforma, se puso un límite de un año de salarios caídos, y a partir del segundo año el límite queda prácticamente al 30%. Pues se calcula al momento sobre el 2% del base de 15 meses de salario. Esto cambia sustancialmente las reglas del juicio, porque las críticas al derecho por social de trabajo eran muchas. Ahorita vamos a ver qué fue lo que se criticó, qué fue en unos meses de diálogo que hubo. Y parte de lo que significaba era la lentitud de los juicios. El abuso que daba de los abogados, de los trabajadores, sobre todo, para que estos no tuvieran un efecto correcto, un efecto expedito como se pretendía en la ley. Entonces, estos cambios se hicieron para ello. Lo que cambió sustancialmente a verla es el juego. Yo en lo personal me voy a permitir dar más de una opinión de que siempre he hecho. Obviamente era excesivo, los anteriores que no hicieron de indeterminados, era excesivo. Había personas que trabajaban dos días y me exagera y nos demandaban una semana, 15 días, un mes, un año y cobraban 10 años de salarios caídos. Pero bueno, ahora vamos al otro límite. Hay personas que tienen trabajando 25 años en su empresa, en grandes piden y tienen acceso a un año de salarios caídos. Cuando hay personas que probablemente ya fue su último trabajo no van a poder volver a trabajar. Entonces, creo que sería un banderazo de un lado a otro que no fue un logrocio adecuado, pero bueno, así fue. ¿Por qué? Porque nos prometían que los juicios laborales iban a ser rápidos, que la siguiente reforma en los juicios laborales iban a ser expeditos, iban a ser muy rápidos y no iban a durar más de un año. Entonces, me decían, ya para qué quieres más de un año de salarios caídos, ¿no? No estoy convencido de que fuera una solución idónea, pero bueno, así fue como se dio. La otra reforma que hubo en el 2012 fue los contratos individuales. Se crearon contratos por temporada, se crearon contratos de prueba, los contratos de capacitación, tres tipos de contratos temporales, que es un tema central que ahorita se maneja, es importante, y se descuidó un poquito para mí no solo la estabilidad laboral, pero bueno, es una opinión personal. También se modificó aquello que mucho tiempo estuvo siendo un dolor de cabeza, que era la cruz o la discusión de los contratos colectivos. Posteriormente ya se había declarado que no era legal por una confección de tesis, pero al final ya fue rango constitucional y después en la reforma se suprimió esa cláusula de exclusión. En el procedimiento individual, perdón, hubo cambios muy importantes procesales. El cambio más importante probablemente fue que se separó la audiencia del juicio inicial. Lo que antes era una conciliación de manda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, ahora se convirtió en conciliación de manda y excepciones. Nos separan la audiencia de pruebas y nos la mandan más adelante como una audiencia más. Eso daba mucha ventaja a los abogados de los trabajadores, pero bueno, fue algo que se dio porque nos decían que desde ese momento ya se hablaba de que la conciliación iba a ser importante, que la conciliación nos iba a terminar juicio y que iba a ser muy importante que se diera separada a la audiencia porque entonces íbamos a poder arreglar más asuntos y la justicia laboral únicamente iban a pasar ese filtro de la demanda inicial los asuntos que fuera urgente de litigarlos, no otros. Desde mi punto de vista hubo efectos positivos en cuanto a la intención que era la separación procesal para poder definir la litis para poder arreglar el asunto de manera más rápida, se fijaban cargas probatorias importantes y se permitía desahogar una probanza mucho más ágil. Pero bueno, al final del día cuando llegaban los juicios a prueba que lamentablemente fueron la mayoría, entonces empezaron a colapsarse otra vez las cosas, a llenarse otra vez los juicios de pruebas y se empasteló todo, como decimos. Llegamos a una parte importante que es el hecho de que se dio la llegada del sexenio de Enrique Peña Nieto que él retomó obviamente, tampoco voy a decir que él fue el héroe de la situación, pero él llegó recogiendo trabajos que, como lo dije, venía siendo el sexenio de Salinas, de Fox, de Cedillo, de Calderón y él llegó a mi opinión ha sido de los presidentes que mejor ha estado asesorado laboralmente por expertos, llevó propuestas en materia laboral y en las demás materias y llevó a cabo unas jornadas que se llamaron Diálogos por la Justicia Cotidiana en noviembre del 2015. Fue importantísimo esos diálogos, por eso voy más atrás de la reforma del 2017 a decir que esto fue muy importante. Se llevó ese foro de consulta y no era un foro de consulta laboral, era un foro de consulta de todas las materias. ¿Por qué se llamó Justicia Cotidiana? Porque participaron y se dio acceso a, limitado, pero se dio acceso un poquito al público en general, sobre todo participó el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, el Consejo de la Abogacía Mexicana, que sabemos que está integrado por ANADE, por Barra Mexicana de Abogados y por el INCAM, parte de los miembros de investigadores jurídicos particulares, representantes de muchas universidades, organismos autónomos y obviamente los poderes legislativos, ejecutivos y judicial y abogados y litigantes invitados. Entonces, fue muy importante los trabajos de ese foro. Hubo una mesa que aquí se las estoy indicando que es la mesa 2 de dicho foro de análisis denominado Justicia Justicia Laboral, era nuestra mesa número 2 y ahí llegaba la gente y los litigantes se quejaban de todo en general. Por ejemplo, decían, no es un problema conseguir copias certificadas en un juicio, se las pido, me tardan el acuerdo, ya cuando las necesito, cuando me las dan, ya no las necesitaba. Es un problema en materia laboral, por ejemplo, acceder a una admisión de demanda, me tardan en admitir la demanda cuatro meses en la Junta Federal de una audiencia a otra y seis meses de distancia. O sea, era un bosón de quejas esos diálogos de Justicia cotidiana. Pero en base a esas quejas empezaron a trabajar todos los abogados que participaron en él y se dieron resultados, como dije, muy importantes. ¿Cuáles fueron ellos? Los resultados ocasionados en ese foro se dividieron, o yo los quiero dividir en ese momento para explicárselos, en ocasionados hacia los justiciables y ocasionados por los órganos de jurisdicción. Y también, muy importante, quiénes eran los, por así decir, los culpables, los entorpecedores del procedimiento. Y, pues, obviamente se señalaban en ese foro a los abogados. ¿Por qué? Porque se observó que somos los abogados litigantes quienes obtenemos mayores beneficios de un juicio laboral, quienes no queremos conciliar. Y nos decían, fracasó la división de audiencia inicial a la audiencia de pruebas que se hizo con la reforma del 2012 porque siguen sin conciliar, no se arreglan y los culpables son los abogados. Y, obviamente, ¿por qué? Porque, como saben, los abogados que representamos trabajadores cobramos un porcentaje de lo que cobra el trabajador a su empleador. Entonces, cuando yo llegaba y me ofrecían una cantidad pequeña por arreglar el asunto, a lo mejor los tres meses de indemnización constitucional para el trabajador y estos equivalían a 30 mil pesos, sacaban el cálculo del abogado del trabajador y le decían, no, no me quiero arreglar, le quiero seguir porque en el término de un año, de dos años, mi porcentaje se va a cuadruplicar, a quintuplicar y a lo mejor de honorario de 10 mil van a pasar a honorario de 100 mil pesos y éramos nosotros los que bloqueábamos precisamente la conciliación. ¿Cuál es otro momento en que se bloquea la conciliación por parte de los abogados que representamos empresas? Hay gente que dice, no, los abogados de empresas, no, claro, que también bloqueamos los arreglos. ¿Cuál es la manera? Yo no voy y arreglo el asunto porque probablemente el abogado de empresa no cobre lo mismo por arreglar un asunto en conciliación que por arreglar un asunto en demanda. Si cobra por contestación de demanda. Si cobramos por igual a como sabemos muchos que cobramos una mensualidad fija, bueno, nosotros queríamos que los juicios se fueran al procedimiento para yo tener bases para decirle al patrón, bueno, te cobro una iguala porque tengo tanto número de juicios. Y si no había juicios y había puras conciliaciones, probablemente me iban a cuestionar en un momento ese pago que me hacían las empresas. Entonces, los abogados litigantes, tanto de trabajadores como de empresas, bloqueamos la conciliación. Además, existía, fue una acusación directa de todos, existía un abuso en las incidencias. ¿Qué es esto? Los abogados promovíamos incidentes de personalidad, incidentes de nulidad, incidentes de acumulación, incidentes de, inominados, incidentes de amontonamiento, yo les digo, el incidente, cuál es el que sea. ¿Por qué? Porque queríamos bloquear el procedimiento, queríamos hacer que, si eras actor, querías hacer que probablemente el juicio durara más para tener más beneficio económico y si eras abogado de empresa, pues a lo mejor querías que se bloqueara más para que se desesperara del trabajador. Entonces, el abuso de incidentes era de manera desmedido. ¿Otro que había? Bueno, era el abuso de pruebas, sobre todo de pruebas periciales, pruebas que por su ofrecimiento y por su desahogo son muy complejas de desahogar y son muy tardadas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? que ofrecíamos de manera sistemática ambas partes pruebas periciales. Las más comunes eran las que versaban sobre la objeción de una renuncia, de una nómina, de una tarjeta de asistencia, de un contrato y ofrecíamos las pruebas objetando firmas, objetando huellas y ofrecíamos las pruebas periciales dactiloscópica, grafoscópica, gráfica. Entonces, y luego legábamos a los abogados de los trabajadores mi cliente no tiene dinero, asigname un perito de oficio y ya si ustedes se imaginarán, no se imaginarán, lo saben, lo pesado que era esperar a que nos asignaran un perito y a lo mejor una prueba pericial fácil nos llevábamos un año o dos años en poder desahogarlo. Entonces, esos tipos de abusos, ¿cómo se trastocaban? Bueno, había una transgresión clara al principio de concentración del debido proceso. Sin duda, en la práctica profesional es un elemento fundamental para la solución de conflictos y nuestra nueva reforma laboral, nuestra nueva Ley Federal de Trabajo y Sistema Laboral que va a ponerse al menos aquí en Jalisco en marcha el primero de mayo de este año va a ser primordial que se respete el principio de concentración y el principio de conciliación si no, no va a funcionar. Porque a pesar de que esas pruebas son parte del procedimiento, no eran, se convirtieron en una parte vital del procedimiento en una cosa que no podíamos zafarnos de incidentes y de periciales. Ya, bueno, no voy a hablar de ello tampoco, no me toca, pero con las nuevas pruebas ustedes se van a dar cuenta del procedimiento, ya no van a poder promover incidentes como lo hacíamos antes, la prueba pericial ya va a ser un perito, no se va a poder ofrecer por cualquier cosa, entonces, todos esos sistemas van a quitárnoslos en base mucho a estas mesas de trabajo que se hicieron fueron muy, muy importantes. Como les comentaba, los problemas también se daban al interior de las juntas, al interior de quienes nos imparten justicia. ¿Cuáles son esos problemas? La corrupción. Yo sé que me invitamos a hablar de aquí, yo tengo amigos increíbles hablando personalmente el presidente de la junta, mi amigo, cuento con su amistad, muchos funcionarios, presidentes, actuarios, secretarios, son amigos, los respeto, los quiero, pero yo no lo digo, lo dijeron los foros y un tema importante en las juntas de conciliación no en la de Jalisco, en las juntas de conciliación a nivel nacional, tanto locales como federales, es la corrupción. Muchos, muchos, y créanme, no estoy ya ahora de barbero, pero al menos en las juntas de Jalisco la corrupción es muy, muy leve. Es de algunos cuantos, pero bueno, perdón si hay gente conectada de estos estados, pero por ejemplo yo me asusto cuando voy a litigar a Guerrero, Acapulco es muy complicado, la junta, me disculpen, pero hay una corrupción enorme. Bueno, no quiero seguir comentando juntas, pero hay juntas que en verdad da lástima que están tomadas por gente que ha hecho un negocio redondo de ellas y se prestaban al final del día, pero bueno, la corrupción fue una, no les tengo que explicar a lo que se refiere, la otra es la lentitud de las juntas, lentitud que también va aparejada en gran parte porque el personal de la junta es muy limitado, no solo el de la local, el de la federal es extremadamente limitado. Nosotros estuvimos mucho tiempo aquí en las juntas de conciliación federales que en las 17 y 18 que son las adscritas al estado de Jalisco en las que había un secretario para ocho mesas, siete mesas y las mesas muchas veces estaban ya atendidas por secretarias, hablo de secretarias sin título de abogado y era muy complicado, poco a poco se fue en unos años atrás para acá unos seis, siete años, se fue proporcionando más capacitación, se fue proporcionando más profesionalización y las juntas ahorita ya tienen un poquito más de personal, ya hay algunos secretarios que apoyan a las mesas, al menos ahorita tenemos unos por cada tres mesas al menos un secretario pero la complicación es bárbara y nos decían todos y bien lo sabemos. Yo presento una demanda ahorita al menos aquí en Jalisco en la junta local se tarda de cuatro cinco meses admitirse en la junta federal depende de la mesa depende de tu suerte y depende a qué santo le reces pero bueno ahorita hay audiencias que nos están señalando en noviembre ya o en diciembre de este año en la junta federal estamos hablando de que a once meses de distancia una audiencia de otra y la lentitud pues es increíble es impresionante todos sabemos que si queremos arreglar un juicio laboral se tiene que arreglar en las primeras audiencias o antes del juicio ya una vez que empiece el juicio ya una vez que se abre el juicio prueba el trabajador ya tiene trabajo ya está enojado ya pasó su trago amargo porque todos sabemos que cuando un trabajador pierde su empleo hay un shock financiero familiar emocional psicológico económico ¿por qué? porque se queda sin trabajo se queda sin un medio para llevarle el sustento a su familia el sustento de alimentos de educación de habitación entonces es el momento en el que quiere arreglar es el momento en el que podemos arreglarlo cuando ya el señor ya pidió prestado ya este tiene un trabajo ya salió del hoyo como decimos en el que en el que se enfrenta al perder su trabajo ya se vuelve una persona que llave el juicio como un negocio todos lo sabemos entonces nosotros debemos de evitar que se dé todo eso ¿cómo? con conciliación y otra parte ¿cómo? con disponibilidad de las partes a conciliar con una ética al litigar por parte de los de los abogados que nos dedicamos a esto y también necesitamos a la autoridad que no haya corrupción y que haya rapidez la lentitud mata cualquier reforma que se haya hecho o cualquier plan que tengamos en materia laboral y lo de la falta de capacitación bueno ustedes saben antes de la reforma del 2012 no necesitábamos ser abogados para para litigar la materia lamentablemente tampoco para trabajar en ella a nosotros nos tocaba este por ejemplo yo me acuerdo de un funcionario que en Jalisco que él presumía que era ingeniero y esa era una mesa y ibas con él ofrecías pruebas y te decían no te voy a admitir la testimonial o te repruebo esa pregunta al testigo y dices ¿pero por qué? o sea y dices es impresionante estoy discutiendo con un ingeniero de por qué me debe admitir una prueba ¿por qué no me debe de tener una prueba? ¿o por qué está mal calificado? o sea para dictarme a un lado a un ingeniero o sea yo los ingenieros no tengo nada que ver o sea adorado a los señores pero no no impartiendo justicia entonces era algo increíble pero bueno ya la falta de capacitación de las personas también en la junta se daba a que al pertenecer al poder ejecutivo siempre cuando no encontraba a dónde poner a las personas que apoyaban en su campaña a gobernadores a presidentes municipales que no encontraban un puesto donde creen que se iban efectivamente a la junta de conciliación y arbitraje de repente nos llegaba un nuevo presidente de junta estoy hablando de hace unos 15 años y decías ¿de dónde vienes señor? bueno no me da pena algunos van a saber de quién hablo pero bueno venía de la fiscalía del estado y un día nos metimos y le decíamos oye es que tenemos un problema con una audiencia pasa esto pasa esto ¿qué audiencia es? 873 ¿qué nos referíamos nosotros? pues que la audiencia señala el artículo 873 de conciliación de mando ofrecimiento de misión de pruebas y el señor nos dice en aquel tiempo espérenme es que no me han dado las claves ¿cuáles claves? es un artículo o sea y dices es impresionante te dejaba al menos en esas situaciones como que te dejaba desalmado como que decías o sea ¿qué hago? o sea ¿quién me va a ayudar? como el chapulín ahora ¿quién podrá defenderme? o sea no saben y luego te ponían al presidente de la junta 5 al presidente de la junta 7 al de la junta 8 y decías oye ¿quiénes son? pues él es que estaba en padrón y licencias pues sabe pero dicen que es un acto de tal y dices bueno es que ya les dieron su puesto aquí ¿por qué les platico esto? porque todos peleábamos y decíamos que se vaya al poder judicial sabemos que en todos lados se cuestionabas pero bueno rogamos porque se capacite que hay una carrera judicial y que a la gente se la elija por capacidad yo decía hay tanta gente en mesas que las tienen de actuarios que las tienen de auxiliares tienen el cuádruple tienen 20 años viendo el procedimiento laboral saben son gente capacitada gente profesional gente que quiere la materia y a gente que sabe la materia y no nos ponían al que viene de padrón de licencias al que se quedó fuera del CEMEFO al que o sea era un era un como un embudo en donde la gente iba a parar y algunos hasta pues estaban enojados me mandaron la pregunta tú dices por favor o sea los que queremos esta materia sabemos que el derecho del trabajo es un derecho humano que da posibilidad de 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 hacerse valer o hacerse llegar otros derechos humanos de procurar esos derechos humanos ¿cuál? la salud sí sé que hay instituto mexicano de seguro social pero mucha gente no le funciona o no funciona entonces gente con lo que gana de su trabajo que es un derecho humano al trabajo se procura el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la vivienda el derecho al esparcimiento entonces dices ¿cómo cómo tratan tan mal el derecho al trabajo? ¿por qué? el derecho al trabajo sí sabemos que es un derecho de clase y aquí le voy a robar una frase que me encanta del doctor Angelía Morín Moreno que dice que el derecho social y el derecho laboral efectivamente es un derecho de clase pero no de segunda clase ni de tercera clase si queremos poner clase es un derecho de primera clase no todos todos los que estamos aquí reunidos toda la gente que conocemos tiene que ver algo con el trabajo o trabaja o es patrón hay algunos ninis pero bueno de eso se encarga el gobierno federal yo hablo de gente productiva entonces la gente productiva o es patrón o es trabajador y nos levantamos todas las mañanas y nos vamos en el carro y se nos ponche una llanta digamos con un llantero que ya está trabajando desde las 7 de la mañana y vamos a echar gasolina con un señor que trabaja echando gasolina y llegamos por un lonche con un señor que trabaja haciendo lonches y tú mientras vas a donde a tu lugar de trabajo entonces dices el trabajo es importantísimo merecemos atención la justicia social necesita atención entonces se logra por fin después de tantos sexenios una reforma que se impulsa con estas mesas de diálogo que les estoy platicando a las que vamos a llegar pero si necesitamos apoyarla pero bueno me puse muy muy sentimental con mi derecho al trabajo ¿cuál es otra cosa que en el interior de los órganos impertivos de justicia laboral tienen problema la falta de modernización y agilización de procedimientos? yo este empecé a a litigar laboral como se acuerdan les dije no necesitábamos cédula desde que yo era estudiante estoy hablando desde el 2001 yo estaba en las juntas ya en ese tiempo íbamos a la junta tanto local como a la federal y no había papel no había hojas no, membretadas que no había hojas y acuérdense que eran máquinas de escribir todavía me tocó muy de estudiante pero me tocó la máquina de escribir y nos decían Lee ¿quiere copia de su audiencia? sí tráigame papel pasante y tráigame hojas todavía hace poquito en las juntas federales no había hojas se imprimían una constancia la firmabas y te decían sácale foto o si quieren tráigame hojas había abogados que estoy hablando hace tres años dos años había abogados que nos juntábamos bueno yo yo en lo particular quien me conoce sabe que que casi no voy a la junta local voy mucho a la junta federal entonces todos los abogados que por lo regular estábamos ahí era de que sabes que hay que cooperarnos y llevábamos tóneres llevábamos paquetes de hojas y decían es impresionante que la justicia laboral no tenga papel y no tenga tóneres o sea es increíble pero bueno la falta de modernización y de agilización va a ser importante en la reforma es algo que vamos a tocar en el último panel en el que puede tener el gusto de ser moderador van a estar ahí les anuncio que va a estar muy bueno no se la pierden va a estar el presidente de la junta de consideración de arbitraje el nuestro Javier que es una persona muy capaz así como me quejé de presidentes nuestro autor presidente es muy bueno sabe mucho la materia adora la materia y es muy 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 creo que no tiene sonido tampoco maestra se corta un poco mucho diría no se te entiende como que de repente se se detuvo que raro ya adelante ya gracias entonces la insuficiencia de modernización y de agilización es muy importante en la reforma como les voy a comentar un poquito nada más dicen que se deben de videograbar entonces yo digo bueno ya con que haya los los la papelera básica por lo pronto creo que a todos nos va a encantar pero bueno ojalá y se pueda llegar al punto en el que de verdad se grave audio se grave video porque va a ser algo algo fundamental entonces la insuficiencia administrativa que hay tanto de capacitación como de de elementos y de infraestructura hace que que no se pueda expedir la justicia laboral de manera expedita otra cosa es el retraso de notificaciones el retraso de notificaciones es increíble en nuestra materia hay muy pocos notificadores su su salario es muy bajo no están muy bien y no digo de manera peyorativa merecen más entonces es urgente analizar todo ese tipo de cuestiones para que se pueda se pueda apoyar a este tipo de personal hay no sé dos mil dos mil quinientos juicios por junta y hay dos actuarios por junta en promedio entonces es imposible que un actuario notifique mil expedientes o sea es numéricamente matemáticamente es imposible entonces hay que tener mucho cuidado en todas en todas esas cuestiones para que esto pueda funcionar el diagnóstico entonces del ejercicio realizado en esa época por las instituciones mencionadas no solo fue revelador de los problemas que había sino fue preocupante y nos alertó a todos de la manera en que se debe de resolver un poco el foro propuso reformas legales específicamente a la EF del trabajo que es la que nos interesa pero obviamente a todas las leyes en lo que se refiere a justicia social también se se propuso hacer una reforma a la EF de trabajadores ante el servicio del estado la ley orgánica de la administración pública federal la ley de responsabilidades administrativas ley de amparo y obviamente se habló de la necesidad de una reforma constitucional se plantearon una serie de problemas también por parte del instituto de investigaciones jurídicas del UNAM por parte del SIDE entonces esas conclusiones llevaron poco a poco a trabajar al sexenio del entonces presidente Peña a hacer varias propuestas a reformar el artículo 123 constitucional y otra fue muy importante como estamos viendo aquí en la lámina que les estoy exhibiendo fue que había una invasión de poderes que nosotros considerábamos que así era de que el poder ejecutivo administra la justicia federal la justicia laboral perdón y no el poder judicial que es el que le corresponde se planteó el tema no fue fácil hubo voces encontradas hubo gente que no quería que decía no porque pasándose al poder judicial se va a abandonar ese ese sistema tripartita de justicia laboral que siempre ha habido no va a tener representatividad el el sector obrero el sector empresarial va a quedar a cargo del poder eh eh judicial solamente se puede dar corrupción pero bueno la verdad es que tampoco funcionaba ya el tripartita pero eran las voces que se quejaban y que decían que no lo hicieran eh en abril del 2016 por distintas causas como señalo aquí toda esa reflexión llevó a proponer la modificación del artículo 123 constitucional ya no quedaba de otra ya era necesario ya por más que la gente que era defensora a ultranza del del sistema tripartita de justicia laboral y de que estuvieran en las juntas de conciliación arbitraje a cargo del ejecutivo decían este que no se hiciera pero ya era era suficiente lo que si si ahorita lo vamos a ver más adelante pero acuérdense que lo que alcanzaron a rescatar ellos es el sistema en cómo se va a administrar actualmente la justicia laboral que todos los todos los juicios que están actualmente en trámite van a seguir en juntas de conciliación y los de los que comiencen a partir de que se instalen los los juzgados laborales van a iniciar con el poder judicial entonces va a haber un momento en el que vamos a estar actuando varias entidades o varias autoridades laborales como jamás se había visto va a haber juntas de conciliación locales juntas federales de conciliación va a haber tribunales de conciliación arbitraje va a haber procuraduría de la ofensa del trabajo va a haber conciliadores todos esos dependientes del ejecutivo y va a haber juzgado laboral estatal juzgado laboral federal y centro federal de conciliación y registro federal entonces vamos a tener por primera vez una serie de autoridades alrededor de 8 o 9 autoridades en funciones que tienen que ver íntimamente con la justicia laboral como les comenté jamás antes había junta local junta federal independencias alternas va a haber ley aplicable antes de 2012 ley aplicable después de 2012 ley aplicable después del 1 de mayo de 2019 entonces va a ser un reto todo lo que lo que se viene cuando se da la cuando cuando se da estos temas que empezamos ya a platicar ahora nuestro tema que es ya la la reforma constitucional que saben todos que que se hizo en el 2017 todavía con compañía este se observa que existían cuestionamientos en varios órdenes uno de los más profundos era que el régimen del estado de derecho la división de poderes era fundamental entonces las juntas no podían depender del poder ejecutivo ya lo platicamos mucho entonces se propuso que las juntas de conciliación y arbitraje desaparecieran y sus labores pasaron al poder judicial ya fuera federal o local dependiendo de competencia esto fue este lo más significativo que creo que hay hay mucha gente que dice no lo más lo más significativo es la migración que va a haber de juntas de conciliación a juzgados se dio también la creación de un organismo descentralizado de carácter federal nuevo para nosotros totalmente no había nada que se le pareciera bueno tendríamos que agarrar varias autoridades ahí revolverlas hacer un frankenstein pero bueno se propuso este órgano federal que iba a traer toda la responsabilidad relacionada con el registro de sindicatos con el depósito de contratos colectivos y como se sabe con conciliación el registro de sindicatos es competencia de la secretaría del trabajo cuando se refiere a material federal y de las juntas locales cuando se refiere al orden local la junta federal no registra sindicatos lo hace la secretaría entonces todas estas todas estas responsabilidades las va a traer el centro federal de conciliación y registro que fue el que se propuso instaurar la verdad a todos fue de los órganos que más nos sorprendió fue impresionante ya que este darle a una sola persona a un solo organismo todas esas responsabilidades todavía muchos cuestionamos que se puedan se pueda dar de manera correcta que pueda llegar a un buen puerto quien sabe también quien sabe también de derecho a la verdad burocrático saben que en materia laboral burocrática se tiene que acudir a un tribunal federal de conservación y arbitraje en la ciudad de México y todo esto también se le va a quitar esas competencias al tribunal federal laboral también se va a quedar con las que tenga y van a pasar a juzgados laborales entonces la creación de estos organismos sobre todo del organismo centralizado del que hablo da origen al nuevo sistema que vamos a apoyar nosotros así que vamos a apostar porque triunfe que es la conciliación la conciliación todos sabemos y lo reza la expulsión de motivos que hay atrás de la reforma constitucional se convierte en un proceso obligatorio no cuando se concilie sino perdón no en un momento en el que se concilie dentro del juicio sino que va a ser prejudicial va a ser un requisito sin ecuano para poder acudir a juicio no necesito yo en este momento no necesito de una instancia antes de juicio voy presento la demanda y como saben a pesar de todas las reformas que ha habido en las audiencias la primera etapa de toda audiencia en materia laboral es conciliación pero es una conciliación muy somera muy vaga que en la práctica es oiga necesarios ya platicaron se van a arreglar no no ah pues ojalá más adelante vámonos eso era su conciliación la verdad es que no se no se respetaba entonces va a ser una apuesta también se introdujeron cambios al derecho colectivo todo el paquete junto por eso Peña Nieto decía que era tan importante era a él le interesaba mucho que saliera la reforma con él y no lo logró pero bueno la reforma concesional del 24 de febrero del 2017 que se publica en el diario oficial de la federación en ese decreto se reforman los artículos 103 y 123 constitución 107 perdón y 123 constitucional en materia de justicia laboral y las modificaciones que introducen una reforma constitucional laboral en el ámbito procesal fueron claras se las explicamos muy fácil fue la creación de un organismo descentralizado de administración pública federal y de los centros de conciliación laborales que funcionan actualmente en cada entidad van a a operar en cantidad federativa y a nivel federal a través de una conciliación como un mecanismo de controversia se plantea que ese mecanismo de controversia me parece que a medida tienen el tema es todo un tema la conciliación modal términos requisitos excepciones procedimientos capacitación elección del conciliador perfil del conciliador trabajo del conciliador y ellos van a tener todas las toda la toda la responsabilidad de que esta de que esta reforma funcione otro es como ya dijimos muchas veces es la desaparición de las juntas de conciliación arbitraje y la creación de tribunales laborales dependientes del poder judicial federal y de los poderes locales yo no sé cuánto tiempo tengan para para que predestinado a las autoridades para decir hasta tal fecha existen las juntas de conciliación yo el otro día preguntaba en la junta federal y me dicen que el expediente más viejo que tienen es uno del 84 que se acordara el secretario que le pregunté entonces estamos hablando de que pues casi andamos de la edad no o sea es 37 años ya va a cumplir ese expediente entonces si todos los juicios que se tramitan entre las juntas de conciliación van a quedar en la junta de conciliación pónganle que no exageremos ese juicio que lleva 30 años hay otro juicio que dure 30 años a lo mejor estamos hablando de que en los 2050 ya no tenemos juntas pero mientras qué va a pasar o sea es algo que creo que no se no se no se aterrizó o a lo mejor también hay muchas veces que el legislador sí piensa las cosas pero si no las avienta a que se vayan haciendo de esa manera creo que jamás se pone en práctica tampoco creo que sería idóneo esperar el momento en el que haya infraestructura que haya recursos para que se dé a cabo esto porque jamás va jamás lo haríamos ¿no? entonces va a ser un tema muy delicado también no sé este se ha hablado de que de que hay presupuesto ahorita en el poder judicial del estado para crear siete juzgados laborales otros dicen que nueve otros no se sustan y dicen que hay presupuesto para tres entonces es increíble ¿no? actualmente al menos en el estado de Jalisco hay 17 juntas locales y nos ponen siete juzgados no sé cuál va a ser la magia para que esto fluya porque yo tengo muchos amigos en las juntas tengo muchos amigos en el poder judicial y pues tampoco es como que digas le vamos a poner a la entrada juzgado laboral y ya se resolvieron las cosas ¿no? es de cómo le van a hacer cuántos actores van a tener cuántos considerados le van a tener mañana verán el tema de la conciliación pero yo estoy muy muy inclinado a que no va a funcionar al menos los primeros tres, cuatro años de la conciliación va a colapsar hay muchísimos juicios en el estado no sé cómo se vayan a dar la conciliación dentro de 45 días dos citas las notificaciones no me lo imagino pero bueno esperemos que esté equivocado que Omar no tenga visión y que todo funcione muy bien y que de repente la justicia laboral sea un éxito porque es lo que todos queremos alrededor del cumplimiento de esta reforma constitucional en materia de justicia laboral existen cuestionamientos sobre la instauración de tribunales laborales la permanencia de las juntas de conciliación desinformación mitos barruntos sobre procedimientos bajos que se dan de tramitar ya estamos viendo cómo vamos a darle la vuelta a la conciliación ya estamos viendo cómo vamos a meternos en la excepción de conciliación ya estamos viendo cómo vamos a hacerle para para sacarle provecho a que tengamos que acompañar desde un principio nuestras pruebas los que defendemos patrón ya estamos viendo cómo vamos a ver eso bueno todo el mundo está a la expectativa sinceramente en los estados en los que ya funciona la justicia no está funcionando no está funcionando ni conciliación no están funcionando ni los juzgados pero bueno tampoco debemos espantarnos por qué porque por ejemplo el justicio de modelo de justicia oral penal no soy experto en la nacional de justicia oral penal pero entiendo que ya tienen seis o ocho años con él y pues tampoco ha funcionado entonces qué podemos esperar nosotros entonces desde el punto de vista de investigación que se hizo para la reforma constitucional análisis de iniciativas y distintos ordenamientos le falta mucha regulación hay deficiencias en los procedimientos a nivel federal a nivel estatal en instancia de conciliación en instancia jurisdiccional en instancia de ejecuciones vienen nuevos también funcionarios en nuestro procedimiento laboral viene un juez laboral viene un secretario de juzgado laboral que va a ser una persona muy importante al menos en el procedimiento tal vez tan importante como el juez entonces es importante que que vayamos viendo cómo 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 se va a dirimir todos estos retos que tenemos como sociedad como litigantes como autoridades para que esto se lleve a cambio hay también retos que genera la reforma laboral yo aquí señalo tres en especial el contrato colectivo la fuerza ciudadana como respaldo y motivaciones de esta reforma porque también sabemos que la reforma laboral si se dio ya ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero también sabemos que no estaba entre su agenda no era agenda de la 4T yo creo que ellos empezaron a ver que les iba a tocar y pues empezaron también a banderear que nosotros vamos a sacar la reforma ¿por qué? porque no dependió de ellos fueron presiones internacionales fueron compromisos asumidos de manera internacional lo que hizo que la reforma laboral saliera ya entonces tampoco salió de manera refinada no salió pulida por por estos este por estas cuestiones que tenía de compromisos internacionales y presión internacional se dio un poquito al vapor a lo mejor la reforma no digo que esté mal pero a lo mejor un año más hubiera estado bien afinada este Janet no sé si hayan preguntas o cómo están manejando lo de las preguntas porque veo que hay gente que escribe en el chat pero no estoy leyendo sinceramente no te escucho Janet perdón a todos se nos da tengo muchas preguntas tanto del chat como de acá de Facebook que estoy haciendo la selección y quieres que le vaya dando lectura a algunas cosas para de una vez ir subsanando algunas a lo mejor hay muchos comentarios porque luego pues cada quien se va a su espacio de trabajo claro bueno alguien mencionó aquí no alcancé a rescatar quien una disculpa dice la conciliación actual no ha existido ya que los trabajadores de la junta muchas veces no tienen la capacitación para llevar a cabo una buena conciliación muchas veces se inclinaban hacia el patrón algo que se comentó Karina Beurragart Hernández dice no se conciliaba por las altas propuestas de los abogados a los de los trabajadores Alejandra Teresa pregunta no crees que pase lo mismo pero ahora con amparos indirectos porque la gente que maneja el sistema y los litigantes van a ser los mismos Sí, claro pero mira de conciliación no me meto mucho porque va a ser un tema mañana lo vi en el programa pero la conciliación yo tengo muchas críticas les digo yo yo creo que es el tema de la reforma que más critico y me resulta problemático porque es el tema importante porque es el tema es crítico porque para empezar me dicen cuando cuando también no salía la reforma yo tuve la oportunidad de hacer un postulado en UNAM y nos iban y nos platicaban de cómo cómo iba a ser la conciliación y para empezar nos decían no tienen que ser abogados y ellos van a sancionar este tu convenio cuando lo hagas ok y luego te decían este pero van a tener conocimiento de 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 laboral y ay se te corta se te corta Omar está bastante cortado y no 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 entendimos esa parte a ver si mientras que Omar regresa a ver ya 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 como que se cortó sí ya ok les decía que nos gustó mucho el tema de que de que nos decían que los conciliadores no deberían de ser abogados que podían ser psicólogos que podían ser trabajadores sociales que podían ser cualquier persona afín que tuviera el perfil de conciliador y dices a mí no me convence eso yo sigo renegando digo no puedo creer que me vayan a poner alguien que no es abogado conciliar voy a renegar voy a batallar y esa persona me va a sancionar un convenio y esa persona va a cuidar al trabajador que no tenga renuncia de derechos y esa o sea yo entiendo que cualquier puede conciliar cualquier persona puede puede conciliar el hecho de conciliar en cualquier etapa en cualquier sentido de la vida cualquier persona puede conciliar estamos hablando de un juicio estamos hablando de que le vas a poner todas tus apuestas le vas a poner todo tu empeño a la conciliación es que no sea abogado es increíble y sí se supone que en la conciliación iba a ser más completa le iban a prestar tiempo iban a pasarnos no como dice la compañera es que va a ser lo mismo vamos a bloquear los abogados de la conciliación se supone que habían dicho que no íbamos a poder pasar los abogados que iba a tener que ir alguien de la empresa representante de la conciliación no era apoderado porque si no va a ir Omar y Omar va a bloquear todo no iba a ir Janet iba a ir Janet como accionista como apoderada como gerente de recursos humanos como gerente comercial como dueño como representante del patrón iba a ir el trabajador solo la verdad no como funciona ahorita se pasa el trabajador con su abogado y se pasa el abogado de la empresa que lleva poder y es lo mismo en Colima ahorita les está llegando el término de 45 días y te dicen ya ten tu constancia de no conciliación ya vete entonces dices si se supone que vamos por qué si esto iba a pasar y por qué si no le íbamos a prestar el tiempo necesario y las ganas necesarias por qué no evitamos el hecho de hacer esos órganos de conciliación y le metemos ese presupuesto a ser más juzgados no van a quedar ahí los juzgios no se va a llevar a cabo la conciliación va a seguir yendo Mar y va a decir pues no te ofrezco nada y va a seguir yendo el trabajador con su abogado y el abogado le va a decir nada lo que te digo Mar dile que no y tú pide 200 mil pesos y si no quieres no te preocupa yo te los consigo un juicio y sigue el negocio de los abogados laboristas como que picaste la cresta aquí con el tema de la corrupción porque luego aquí de todos los estados de la república no mi estado es bien corrupto parece perdón que lo digas pero parece parece que estuvieran en concurso no el mío es más y no que acá no a mí me ha tocado gente de verdad a mí cuando yo ahorita ya salgo menos ya me aburgué pero yo les digo a los compañeros del despacho ya les toca a ustedes viajar a mí me tocó viajar mucho tiempo yo calculo que en mi tiempo de los 25 a los 35 años yo creo que yo viajaba a mínimo unas 6 veces 7 veces al mes iba a juntas de toda la república y había juntas que yo llegaba y les decía mis compañeros ¿sabes qué? no podemos ir a trabajar allá ah no seas no seas claro que puedes ir pues no como que si tú eres bien bien bueno y no no le digo necesitamos presencia de un abogado allá la junta es tierra de nadie yo llegué a pagar asuntos en los que les pagaban los abogados y si iban con el de la mesa o si iban con el presidente al banco a cambiar el cheque yo los veía llegaba y me demandaban por ejemplo a una tequilera de la que somos abogados hace mucho a una lechera y llegamos a la junta local y yo le decía oye pero no eres competente voy a promover un incidente de competencia porque esto es materia federal y te decían los presidentes no no los secretarios te decían los presidentes aquí tus incidentes no proceden arréglate porque el asunto lo vas a perder y te va a salir más caro entonces decías o sea como me está diciendo un presidente de la junta en conciliación que voy a perder el asunto y que mis incidentes no proceden y que mis pruebas no se van a admitir o sea decías yo me tocó llevar empresas que cerraron los centros de distribución en esas plazas por la por la justicia laboral entonces ¿por qué? porque nadie nadie boteaba ver a la junta o sea de veras somos el patito feo del derecho las juntas están descuidadas están desordenadas entonces digo si hablamos de corrupción si también hay gente como en todos lados que es muy valiosa te insisto yo aquí en Jalisco te puedo decir y contrario a lo que muchos piensan la ciudad de México y Jalisco son de las juntas más legales que hay en toda la república es en las que hay menos corrupción pero como dirían nuestros amigos los los citadinos los de la ciudad de México en provincia es muy complicado de veras lugares como Chiapas lugares como Cancún lugares como Guerrero lugares como algunas partes de Zacatecas es muy complicado la litiga muy complicado no sé te puedo poner ejemplos prácticos que decías no puede ser me ampliaban la demanda todo el mundo sabemos que si me ampliaban la demanda en cuestiones que eran esenciales como fechas de despido como puestos como horario se tenían que suspender y me decían no, contesta la demanda y se va a suspender y después vienes a contestar lo otro ¿cómo te voy a contestar la demanda? tengo que ir a preguntarle a mi cliente datos o sea yo no sé me está diciendo que le debo algo nuevo me está diciendo que tengo otro puesto tengo que ir a preguntar no, contéstale así o sea pues entonces nosotros nos ponemos rubros y apos entonces ponte a escribirle porque te la voy a dictar yo no la tengo pero no no te voy a escribir estamos en un problema pero pero sí la la corrupción es algo muy complicado oye Omar perdón que te interrumpa en tu opinión te acuerdo a los estados que ya implementaron esta justicia laboral antier estábamos viendo con Rogelia estos estados donde ya vamos ya van más adelante que nosotros ¿no? sí claro creo que Eugenisco ya pertenece a esta última etapa ¿has visto o has conocido de un buen avance en la implementación de esta justicia laboral? yo creo que el avance más idóneo que se ha hecho el mejor planteado es el Estado de México sí pero tiene un padrino ahí y no hablo de un padrino económico hablo de un padrino este de conocimiento muy amplio que es por el magistrado ay se me fue el nombre ahorita se apida Gerardo de la Peña es un es un funcionario que estuvo de juez de distrito y creo que fue este magistrado él es nacido en Guanajuato estuvo en la Ciudad de México de magistrado también y ahorita está en el Estado de México y es una persona que sabe bastante es uno de los mejores abogados laboralistas y de seguridad social que hay en 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 el país y él se encargó de dirigir esa implementación y pues la verdad es que quedó bien hecha también se quejan bastante pero es de las que ha quedado mejor es de las que primero empezó a funcionar y sí debemos de aprenderle mucho este es una persona muy valiosa nuestro Gerardo y él lo ha hecho muy bien en el Estado de México aquí están mencionando Gerardo de la Peña Gutiérrez fue presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra en 2020 y bueno aquí ya salieron los alumnos y bueno yo tengo el gusto de que de que me diera clases en la maestría de la Libra y en la UNAM como maestra es espectacular y como funcionario también y aparte es una persona muy recta entonces de esas personas que son muy valiosas pues pero necesitamos muchos Gerardos en la República y que tengan también la voluntad para para trabajar porque realmente conozco mucha gente muy valiosa pero está del lado del litigio y jamás va va a participar en la función pública por 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 convicción pues porque también la función pública tú lo sabes muy bien tú eres funcionario es una vocación y no todos tenemos esa vocación así es bien gracias Omar mira de Karina Pérez Mercado dice licenciado Mata cree que con esta nueva reforma en materia laboral se eliminará la corrupción dado que de alguna u otra manera se vuelve a dar ese fenómeno considera que aparte de la reforma en la ley no sería conveniente reeducar a quien estará en estos juzgados laborales bueno creo que de alguna manera por eso están aquí ustedes ¿no? es una parte sí una de las cosas que yo había platicado y no porque esté con ustedes en esta ocasión pero nos invitaron a un foro en la Universidad Panamericana hace una como un mes y nosotros platicábamos entre los ponentes que era muy importante el trabajo de las escuelas judiciales entonces decíamos es importantísimo el trabajo que hagan la capacitación que hagan hay mucha gente de perteneciente a su poder judicial del Estado de Jalisco que quiere ser parte de los juzgados laborales bienvenidos pero es gente que tiene que saber la materia por supuesto voy a hablar con confianza sin decirlo pero nos invitaron a capacitar allá gentes que están con nombramientos en un Estado vecino que está para este lado para el norte este platicamos con ellos no saben derecho laboral pero no saben ya no saben nada nada no saben que es una no saben que pruebas se admiten no saben que pruebas no se admiten uno hasta me decía oye de la segunda instancia no hay segunda instancia este fue algo de lo que se discutió en la reforma pero no 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 hay o sea olvídate aquí no tenemos segunda instancia o sea cosas que tú dices son de parvulitos saberlos en derecho laboral y son gente que tienen nombramientos entonces pues que miedo si bueno que miedo porque es quien nos va a juzgar y te contesto esto en relación a la pregunta que me hacen porque si la gente no está capacitada este al rato o se da un como como dicen no ahorita los críticos de nuestro tal presidente este que dicen el primer acto de corrupción es tomar un puesto sin tener la capacidad de desarrollarlo no no lo digo por él lo digo por mucha gente a su alrededor que dicen que que no está capacitada este los que saben más de política yo no sé mucho este pero definitivamente un acto de corrupción es acepto un puesto de juez laboral y no sé laboral porque aprendiendo en el camino porque al cabo está bien fácil porque pues si litiga Omar que no litigue yo entonces tú dices esos ¿cómo se llaman? esos comentarios y dices va a llegar a lo mismo el tema de corrupción claro si de hecho bueno aquí en el poder judicial en el consejo de la judicatura si mal no recuerdo hace aproximadamente cuatro años se iniciaron los cursos de un diplomado bastante no fue hace tres años un diplomado muy nutrido eran no sé muchísimas personas yo creo que unas 300 alumnos los que asistieron a ese a ese primer diplomado a raíz de ese se han venido se han dado ya otros dos diplomados uno más en el consejo de la judicatura otro más en el tribunal y el año pasado iniciamos con el primer ciclo de conferencias semejante a este y ahora este año iniciamos con este segundo ciclo de conferencias de carácter internacional porque también es importante irnos al derecho comparado y aprender de otros países saber cómo están allá porque hay muchos avances sobre todo en América Latina al sur en Argentina ya lo platicábamos tú y yo previo a esto a la organización como pues en Chile en Argentina en si no me equivoco en Ecuador pues ya tienen un avance bastante importante en esta materia ¿no? vamos a continuar con algunas de las preguntas bueno hay muchísimo se engancharon pues creo que con este tema de la corrupción Josué si tienes por ahí alguna pregunta que me apoyes a captar aquí sobre todo en Facebook aquí Angeli Caneria dice ¿cuál es su opinión respecto a la ejecución de las sentencias? está bien que el juicio termine en tres meses pero una justicia medias no es justicia hasta en tanto no se logre por completo la ejecución del laudo ¿colapsarán también los juzgados con dichas ejecuciones? ¿cuál es su comentario al respecto? Sí, mira la ejecución de los laudos es una complicación impresionante ya no me voy a meter al tema de corrupción pero es donde más hay ahí nada más lo voy a dejar este pero sí yo no sé tú dices que se termine en tres meses yo siento que es algo muy ¿cómo podríamos decirlo? eres muy optimista yo no creo que un juicio se termine en tres meses ni se admita la demanda a menos que se termine este pero bueno a lo mejor hablas de que de que se pueda dar un convenio a lo mejor ahorita también estamos platicando el otro día de que no está totalmente definidísimo ¿qué pasa cuando hay un convenio? bueno está definido pero vamos a tener que que haber criterios a lo loco de eso ahorita cuando haces un convenio en el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje lo que dice es que si se incumple se va a pasar para ejecución obviamente al juzgado laboral si te incumplen el convenio ojalá hayas puesto pena se va al Poder Judicial es un tipo de ejecución se te va a admitir la demanda igual en cuatro meses cinco meses vas a tener ojalá no lleguen y te lo objeten o lo que puedan hacer bueno yo creo que ahorita actualmente en la Junta de Conciliación para ejecutar un laudo nos tardamos un año y no saben cuántas cuántas trabas hay quien litiga lo sabe para ejecutar un laudo es donde más interés se despierta entonces necesitamos que tener mucho cuidado si creo que se va a saturar los juzgados como te decía hay que ver cuántos números de juzgados hay cuántos números de fusión hay por juzgado yo no sé de mercantil pero dicen que hay juzgados mercantiles en los que es un secretario un juez entonces no sé cómo vayan a estar de personal los juzgados para saber qué tanto se va a colapsar pero que lo va a hacer lo va a hacer yo les insisto son 17 juntas en el estado de Jalisco si pusieran 17 juzgados que es el mismo número a lo mejor tendrían ahí una carga si no ponen 17 juzgados y no hay conciliación vamos a tener ningún problema pero bueno les insisto mañana les van a hablar del tema de la conciliación es un tema muy delicado que ojalá y funcione porque si no funciona va a haber problema en juzgados federales si alguien tiene el dato corríjame por favor pero creo que son 100 mil demandas las que caen en las juntas federales pero bueno vamos a hablar aquí de los juzgados ayer hacíamos números con una compañera juntas locales hay 17 pues hay alrededor de 2 mil por mínimo 2 mil por junta 2 mil por 17 son 34 mil entonces tendríamos que hablar de 34 mil conciliaciones y si van a ser dos citas por conciliación entonces vamos a tener que hablar de 75 mil casi conciliaciones eso habla de 75 mil notificaciones porque va a tener que alguien notificar la conciliación yo me pregunto ¿cómo vamos a hacer ese tope? ¿cómo vamos a lograr que se notifiquen las 35 mil conciliaciones? en 45 días porque la orden de la ley es que pasando los 45 días la conciliación se cierra en otros estados lo que están haciendo es que te doy la notificación no vino el patrón te doy otra cita ya es para para 5 días antes de los 45 días no se van a notificar no hubo una sola conciliación y te dan tu acta de no conciliación para que puedas ir a demandar entonces yo les digo ¿para qué pusimos la conciliación? no están consiguiendo yo he tenido al menos en Colima participación en 6 y de los 6 solo en 2 hemos tenido una plática en las demás no se hemos ido por la libre y a la demanda ahora imagínense ustedes para los trabajadores con lo desesperados que son y con razón porque como dije al principio tenemos que hacer válidos sus derechos laborales de manera inmediata imagínense para ellos si se te va a admitir la demanda 4 meses ahora bien tenés 2 meses más obligados de conciliación su juicio se va a admitir medio año después de que los despidan pero bueno ojalá nos dejan muchísimo para la reflexión créeme que incluso estoy leyendo todos los comentarios y realmente es triste lo que leemos porque es a nivel nacional y más allá de las fronteras por lo que veo este tema del derecho laboral de verdad que uno que no está tan cercano a ellos ves que es verdadero que tenemos varias ópticas a mí me tocó con la maestra Rogelia que yo aprecio mucho la quiero mucho mi amiga y ella exponía el otro día en un en un foro que tuvimos y nos decía ella como autoridad que la conciliación y que la conciliación y que que padre le digo no yo estoy en mi punto de vista amiga como litigante y le empecé a decir todo esto y me dice híjole mira tú ves desde el punto de vista y yo digo 45 días son muy pocos para para conciliar y tú me dices 45 días son muchísimos digo pues si es que yo los veo desperdiciados y tú los ves con el ánimo de decir con autoridad ay voy a conciliar que padre digo Rogelio es un excelente funcionario público la verdad es una de las personas que no es porque sea amiga pero vale mucho la pena como funcionario como presidente pero bueno también yo le decía ok y dónde quedaron los derechos internacionales para la gente que nos ve de otros países este del tratado de San Juan de Costa Rica del los pactos de derechos humanos en donde una parte clave importante para todos es para los justiciables es tener acceso expedito a tu juicio y ahí me estás poniendo un requisito de antes que me va a tardar mucho y que para mi gusto yo yo creo que todo mundo me 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 bien pues hay una tarea titánica aquí sí tienes por ahí alguna pregunta adelante tenemos una pregunta dice a raíz de esta reforma qué efectos de dicha reforma le alcanzan a los tribunales burocráticos estatales en el país qué efectos qué efectos si no se escuchó ¿qué efectos de dicha reforma le alcanzan a los tribunales burocráticos estatales? Bueno, es que la reforma fue al apartado principalmente, no de los funcionarios públicos, van a seguir los tribunales perdón ahí se me fue el nombre los tribunales de escalafón y arbitraje van a seguir funcionando no hay ahorita cambios en ellos si se acuerdan inclusive todas las reformas que se han hecho, de las que he hablado de que la reforma de 2012 tanto con sistemas como laborales no tiene nada que ver con con los funcionarios públicos porque por ejemplo, todavía podemos ir a litigar al tema de escalafón sin cédula todavía hay todos los cambios que platicamos no van para ellos ahí si no crucen el cable por favor, porque si estos cambios son únicamente para la ciudadanía en general no para funcionar público muy bien tenemos buena infinidad de comentarios estoy tratando de pescar preguntas y hay una que nos dice adelante no, adelante es que aquí Carlos del Nova nos hizo así como un resumen a ver si es verdad los objetivos de la reforma laboral en México en pocas palabras son acceso al mercado laboral y creación de empleos dos transparencia y democracia sindical tres fortalecimiento de las facultades normativas de vigilancia y sancionadoras de las autoridades de trabajo cuatro la equidad de género inclusión y no discriminación en las relaciones laborales y cinco la modernización de la justicia laboral ¿cierto? así es si es de lo que tengo en las últimas láminas para platicar pero si es un resumen este tratar de conseguirlo va a ser complicado digo ahorita voy a tocar el tema de lo que habla de los ejes de las reformas y efectivamente descansan mucho en el tema colectivo en la justicia sindical y en la representatividad que también era un tema en el que siempre fue fantasioso en nuestro derecho laboral que duró casi 70 años no existía pero ahorita hablamos de ello bueno aquí hay un comentario que dice Carmen Margarita no creo que más salario sea lo mejor es mejor el pago a realización de trabajo ya como yo como licenciada en la junta de conciliación he observado prácticas ay perdón prácticas que dejan mucho que desear y estas personas vaya que tienen un buen salario habla de funcionarios sí ok ah perdón a nuestros funcionarios en Jalisco Carlos de Nova dice en la Ciudad de México y en materia de justicia colectiva laboral y en materia individual en el Estado de México los juicios se pueden seguir vía electrónica o presenciales en salas de audiencia especiales son videograbadas las notificaciones se realizan vía Webex o bien electrónicamente vía Fidel por motivos de pandemia se llevan vía remota a Webex pues también que no se lesa eso es algo que todos quisiéramos acceder como Estados así es maestro ¿qué pasará con los representantes obreros del capital ya no tendrán intervención y del capital ¿ya no tendrán intervención? no ya la justicia será a cargo del poder judicial y ahí no tienen cabida ahora vamos a ser sinceros al menos en nuestro Estado muchas veces el trabajo de ellos es más bien decorativo muy muy pocas veces se intervienen como deberían de hacerlo y tengo representantes patronales y de trabajadores que son muy queridos por mí pero la verdad no ni van entonces no sé en otros estados si tengan sus representantes en la junta si sí vayan a diario si sí firmen a diario acá pides unas copas certificadas te las acuerdan y no puedes recogerlas porque el representante tiene una semana y media sin ir y va a firmar y luego de repente los ves y ay ¿cómo está Likipos? ¿cómo está? pues firmando ¿no? lo único que hace un galera digo hay algunos asuntos que sí yo quiero que requieren su atención por interés por cuantía porque alguien se los recomienda porque la autoridad se los ordena y pues a lo mejor les ponen atención pero sinceramente el sistema tripartita no existe Alfredo Alfaro Gurrola dice he revisado unas estadísticas de Durango y el 78% de los casos se resuelven en el centro de conciliación y el restante 22% de casos se han ido a etapa judicial Marta Adriana Sandoval ¿cuál cree que sea el final para las juntas de conciliación? ¿llegarán a sacar el rezago que quedó en la entrada de los centros de conciliación? Mira hay muchas veces que dicen que van a tener que sacar o van a permitir y van a quieren pues que saquen más o menos el 70-80% de su trabajo y después irlos concentrando en menos juntas por ejemplo tenemos 17 juntas locales cuando tengan la mitad de trabajo pues vamos a hacer 8 juntas y vamos a suprimir 8 y cuando tengan la mitad vamos a suprimir y van a quedar 4 y esa es la idea que no se queden 17 juntas permanentes pues obviamente también hay que ir ahorrando el presupuesto y mientras se arreglen los asuntos que haya jornadas de conciliación que también se planean pues ir a lo mejor hasta quedar con una junta operando los que queden Así es Miguel Durán Bernal dice Maestro disculpe creo que esto ya lo respondiste disculpe la pregunta ¿los tribunales de arbitraje y de escalafón seguirán funcionando? Sí, así es También Licenciado Omar Mata en Ciudad de México y Estado de México está funcionando adecuadamente tanto el ICFC y RL así como los tribunales laborales en materia federal lo comento por la experiencia que he tenido hasta este momento en el Estado de México a nivel local hay mucha deficiencia y preparación del personal por parte de secretarios e instructores ya que creen que deben actuar y acordar igual que en lo familiar o civil dan por terminar las demandas y los archivos cuando ya se agotó la conciliación por todos los codemandados en lugar de reservarse mientras se agote la conciliación por los codemandados faltantes Sí, mira son dos opiniones seguidas del Estado de México veo y uno dice que muy bien y otro dice que no entonces yo ya casi no voy a la Ciudad de México ni al Estado de México porque me gusta conocer mucha gente allá y pues ya estoy trabajando con ellos con muchos abogados que me han apoyado pero algunos me dicen que funciona otros que no funciona pero las voces a mí me dicen que el Estado de México está mejor que la Ciudad de México pero sí yo creo que la experiencia de nuestra compañera con la segunda intervención es clara le tocó a algún juez o algún funcionario que lo mandaron de un juzgado familiar allá y es lo que te digo o sea si ponen gente que no conoce la materia vamos a chocar como vamos Josué tienes alguna otra pregunta porque sí veo que hay mucha pregunta digo comentario recurrente en ese sentido y claro tenemos muchos comentarios de hecho estoy tratando de rescatarlos aquí hay otro en lo que rescatas algo Sergio Daniel Arios dice no crees que se quedó corto el legislador en el tema de acoso laboral o moving ya que lo usan como estandarte de la reforma laboral cuando la única repercusión que tiene es mediante la inspección del trabajo más no indemnizatoria para quien sufrió el abuso o acoso laboral sí claro que sí el comentario de Daniel es este se lo aterrizo un poquito es que antes en materia laboral solo estaba reconocido el acoso el acoso laboral cuando se trataba de acoso sexual entonces ya después nace con criterios internacionales y de jurisprudencia lo que conocemos como el moving laboral que es el bullying o sea el hecho de que llegues y a lo mejor te den la computadora que no sirve te pongan una parte en la que no llega el internet si eres repartidor te dan la moto que no sirve el coche que falla y se paga o sea que es el moving es una presión psicológica física que se puede dar en muchas circunstancias en la que el trabajador es una víctima de ese acoso para que renuncie a su empleo entonces lo que supongo que Daniel se refiere es a a cuando dicen oye si sufrí acoso ok hay gente que me habla y me dice oye Omar no me despiden pero me tienen sentado en la entrada soy vendedor no comisiono estoy con mi salario base que son 1100 a la semana y mis compañeros pues por lo recuerdo gano 1100 a la semana y de comisión me llevo 2000 pesos entonces no me sacan a trabajar porque me dicen que no o me mandan una ruta que no se vende nada entonces que están haciendo pues están haciéndole la vida de cuadritos están haciéndole bullying móvil para que para que él diga me voy entonces a lo que se refiere es en que dice ok me voy a juicio no tengo que esperar a que me digan estar despedido se equipara a un despido voy me quejo hay mis tres meses hay mis salarios caídos pero que indemnización tengo por haber sido víctima de ese de ese sistema de de acoso del móvil bueno la verdad no hay nada si se necesita este hacerlo yo lo que haría en recomendaciones hay muchas cuestiones que hemos comenzado a hacer cuando representamos trabajadores como pues hacer una queja con la pret si fue por motivo de algún tipo de discriminación presión de los por ahí o simplemente por reclamar la prestación a lo mejor algún día hay algún criterio podemos hacer algo porque al momento todos sabemos que la vía para cualquier daño o perjuicio que haya sufrido por alguna de esas cuestiones pues tendría que ser civil bien Giovanni Topilsi nos está dando un dato interesante dice que en Hidalgo todos los conciliadores son abogados con certificación en conciliación y mediación eso es lo lo ideal pero por Hidalgo bueno nos si nos preguntan en Facebook maestra y maestro ¿cuántos jueces cree que deba haber en Jalisco para iniciar esta reforma? yo te decía hace rato para mí lo lógico sería que tenemos 17 los 17 juzgados mínimo o sea yo no veo por qué ponerles más carga más carga perdón José Luis Novelo Chan dice ¿se pueden celebrar contratos privados y se ratifican ante el juez? eso yo creo que lo van a ver mañana en conciliación es parte de los convenios pero les adelanto que no tienen que ser ratificados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro como autoridad conciliadora ahora la otra opción que hemos visto en los estados en los que ya entró en vigor la reforma es que pues hablan de notario y hay un criterio por contradicción que te lo permite no te sancionan el convenio pero cuando le dan fe pública al acto así es bueno aquí Jorge Antonio Mayoral Palafox dice por sus comentarios parece que está a favor de la reforma que limita el pago de salarios caídos responsabilizando a los abogados cuando las juntas son las que retrasan los juicios no al revés yo de hecho en tema de tesis les platico de la licencia es nomás que adelantado yo hablaba de que se necesitaba una reforma pero no una reforma como la que hicieron yo les decía no puede ser que para una persona que tenga 30 años quieras darle un año de salarios caídos y tampoco puedo creer que para una persona que trabajó una semana le quieras dar 10 años si le hubieras juicio 10 años de salarios caídos tenemos que hacer yo proponía en aquel tiempo y para mí hubiera sido lo mejor hacer una regla en el sentido de decir si trabajas menos de un año ni salarios caídos tienes mal si trabajaste de un año a cuatro años de salarios caídos estamos hablando de que te podría dar dos años de salarios caídos si trabajaste una antigüedad mínima de 10 años los salarios caídos a los que vas a tener acceso los van a ser me explico y a lo mejor alguien que tiene ya más de 20 años salarios caídos indeterminados ¿por qué? porque nuestro sistema de justicia laboral en términos generales el derecho al trabajo en México descansa sobre la estabilidad del empleo y la estabilidad del empleo a mí me dice que tengo que tener la seguridad como trabajador de no perder mi empleo entonces si una persona con una antigüedad muy grande pierde su empleo le meten problema entonces yo para inhibir el despido de gente grande por solo la cuestión de la edad yo les pondría un salario caído en determinado años bien María Fernández dice licenciado ¿crees que el confianza laboral sirva de algo para poder resolver de manera más ágil los litigios? es muy triste todo lo que se ha vivido en los litigios en general porque la corrupción está a flor de piel un saludo volvemos a la corrupción sí sí claro que sirve todos los medios alternativos de solución de conflicto sirven obviamente no debemos de abandonarlos pero pero les insisto por la lentitud del juicio nadie quiere aunque se escuche perder su tiempo con eso y quiere ir directo a juicio porque sabemos lo que va a tardar claro Rocío González Espinosa dice mi experiencia en el estado de Tabasco está funcionando en los tribunales laborales desde hace un año y al interior de los órganos jurisdiccionales existen controles ya que periódicamente reciben la visitaduría tipo auditoría también les piden las estadísticas de los asuntos resueltos para llevar un control por lo que los juzgadores tienen que ponerse las pilas para no quedar rezagados Jorge Curiel el mejor ejemplo es fundidor Monterrey que ni la depresión ni las guerras mundiales para una empresa y si la corrupción laboral y todos salieron perdidos bueno ay Dios si yo viera así como la palabra clave que aparece en este chat ya de veras da pena y da tristeza pues que estemos en una situación en donde la palabra corrupción es el máximo o el común denominador de estos comentarios pero bueno hasta ahorita ya cierro el tema y ya si algo más lo explicamos así es a ver si ahí filtras algo que quieras preguntarte más adelante bueno siguiendo un poquito con el tema yo quiero hablarles sobre los pendientes o interrogantes que tiene la reforma laboral cómo diseñar una nueva normatividad el nuevo proceso laboral el principio de realidad los cambios que deben provocarse en los poderes judiciales federales y locales y bueno algunas interrogantes que tengo la primera es cómo diseñar una nueva normatividad ahorita voy a hablar veo que aquí hay algunos funcionarios y quiero hablar sobre el tema porque también se discutió mucho y mucha gente cuando cuando me me tocó por invitación de algunos nuestros amigos en México y algunos foros de discusión sobre la reforma muchos funcionarios me decían chécate a ver cómo va a funcionar lo de los de los funcionarios nos van a dar cuello qué va a pasar vamos a pasar de juntas locales a juntas federales entonces algunos empleados de las juntas tenían la expectativa de pasar a estos tribunales algunos consejos de la judicatura estatal han manifestado a lo largo del país que no lo van a permitir salvo aquellos que cumplan con requisitos mediante la realización de exámenes por oposición de tipo abierto tipo cerrado ustedes ya tienen el tema fresco hubo un movimiento de protesta en la junta federal si se acuerdan el que obligó a la secretaria del trabajo a suscribir un convenio donde mencionaba que los trabajadores iban a ser tomados en cuenta se les firmó no se les dijo cómo pues se les dijo que se les iba a tomar en cuenta sin embargo el documento tiene una aplicación de carácter federal no local entonces todas las entidades locales quedaron libres de hacerlo como quisieran cada judicatura de los estados entonces hay que plantear algunas cuestiones que son importantes para todo eso es una intranquilidad yo nada más lo dejo ahí como parte de las reformas constitucionales porque se planeaba que desde la reforma constitucional se dirimiera todo este problema y se dijera cómo se iba a tratar no se hizo pero en el aire entonces el problema va a ser de los estados y también esto te van a preguntar mucho este hablando sobre un nuevo proceso laboral el hecho de que haya una instancia de conciliación obligatoria como hemos visto en la que hay reglas ya específicas distintas en cuanto a derecho a huelga negociación colectiva no va a aplicar la conciliación en la clase se los van a comentar el voto secreto los sindicatos los depósitos entonces este se empezó a hablar de que además del procedimiento laboral y el procedimiento de conciliación obligatorio también era necesario que se hablara de un código nacional de procedimientos laborales son cositas que ahora les quiero comentar que están en el aire que se han estado platicando y que no se ha llegado a nada las características que que este código procesal tendría cuáles fueran bueno el dilema es este cómo va a funcionar el sistema de oralidad o por la vía tradicional cuál va a ser más efectivo y en vez se van a tomar la decisión y opiniones divididas en lo personal este no me gustaría un código de procedimientos laborales porque si de por sí hay una con las pocas reglas que tenemos en la ley federal de trabajo de procedimiento laboral cada junta hace lo que quiere entonces con un con un con un código de procedimientos laborales hay quien dice que se que se mejoraría yo digo que se alborotaría más todo este procedimiento pero bueno otra cosa es que se está viviendo como dije con la reforma un principio de oralidad nos estamos transportando a un principio de justicia oral y hay mucha gente que compañeros que dicen pero nosotros siempre la el sistema de justicia siempre ha sido oral no es oral decir le presentes escrita en cinco hojas para contestar demanda hay varias pruebas en diez hojas eso no es oralidad no nos engañemos la oralidad más pura que puede haber ahorita en el procedimiento laboral es cuando objetamos pruebas porque nos da las pruebas nuestro contrario nosotros de manera inmediata tenemos que objetar las pruebas pero la edad no hemos vivido entonces ese impulso lo vamos a tener que empezar a vivir vamos a tener que apoyarlo y al principio de oralidad recuerden que tiene como fin primordial la mediación la conciliación la continuidad la publicidad que son principios que todos los especialistas en derecho laboral los conocemos y lo sabemos entonces este el principio de oralidad se va a dar o se impulsa para que todos los justos sean rápidos para que pueda llegar a lo mejor no como decía con la compañera terminarse la justificación en tres meses pero si a lo mejor ¿por qué no soñarlo en un año? este que haya una justicia eficaz haya una justicia pronta expedita gratuita a lo mejor en los juicios de cuantía menor que se fuera más rápido pero bueno son cosas que tenemos que ir trabajando este ver cómo va avanzando como decimos ahorita cuántos juzgados va a haber cuántos juzgados se van a señalar este se van a facultar perdón y ya ir viendo ahí cómo va a funcionar también se discutió mucho tiempo esto lo voy a comentar nada más este ya no llegó a nada pero se discutió mucho tiempo si debía haber apelación porque decían bueno vamos a ser parte del poder judicial va a haber apelación entonces pues definitivamente creo que se optó por la mejor opción y es no ¿por qué? porque hay mucha gente que no por la reforma por lo regular lo que se señalaba es porque nos decían ¿por qué no hay apelación? ¿por qué no hay alguien que revise el actual? digamos por la por la expedición por la oralidad por la rapidez por la concentración a nosotros nos interesa y recuerden que lo que se está peleando es un juicio laboral de los derechos de un trabajador derechos con los que va a satisfacer sus necesidades básicas propias y de su familia entonces no necesitamos que se tarde el juicio no queremos apelación y afortunadamente pues no hubo apelación una de las cosas que nos hicieron este ¿cómo se llama? respirar un poquito ¿qué cambios deberá provocarse en los poderes judiciales federales? yo les decía ahorita ¿por qué se les denominó tribunales? ¿por qué será un juez más? es un juez especial a lo mejor los otros jueces civiles y familiares no van a creer que son parte de un juez como ellos hay un comportamiento paralelo del juez va a tener que tener un trato especial pues no la verdad no son preguntas que nos han hecho en otras judicaturas y no es un juez más cada judicatura de los estados tendrá la decisión no les corresponde ningún beneficio ni ningún trato distinto las exigencias son de naturaleza social y son gente que sin duda no van a tener un gran reto que llevar a cabo la justicia social pero bueno desde mi punto de vista el juez no puede ser una persona que tenga únicamente conocimiento formal del derecho general ya lo dije mucho lo pedimos yo sé que no está fácil que es por oposición que es por conocimiento que puede llegar una persona que nunca haya agarrado la vida de trabajo en su vida y que se ponga a estudiarla y le vaya muy bien en el examen y nos va a llegar a administrar justicia laboral pero bueno tendría que ser alguien que tiene un conocimiento formal del derecho laboral de sus principios del derecho social desde abajo del derecho laboral porque tenemos otra lógica tenemos otro principio doctrinario tenemos un un carácter protector del derecho del trabajo sabemos que hay que el derecho del trabajo es un derecho de clases que es un derecho que no es que no que no se trata a personas iguales es un derecho en el que se trata a dos partes que son desiguales tanto económicamente socialmente entonces todo eso lo tiene lo tiene que tener presente el juez laboral el juez laboral debe tener una visión que trascienda modelos tradicionales lo peor que podemos tener o que nos pase es que nos traigan jueces formalistas que no tomen en cuenta la realidad social que no tomen en cuenta el derecho del trabajo que no conozcan la esencia del derecho del trabajo la naturaleza del derecho del trabajo debe impregnarse además de de conocimiento jurídico de cuestiones sociológicas políticas morales económicas y pero bueno es un perfil que los laboralistas quisiéramos para un juez otra es que yo hablo de cuáles son las necesidades presupuestales pues son muchas en este caso el poder judicial deberá de ponerse ahí pararse ante el congreso ante el gobernador ante quien deban de parársela y decir bueno vamos a hacer funcionar la justicia laboral pues dame presupuesto ya aquí en Jalisco tenemos asignados si no estoy mal bueno no estoy mal ya incluso salen en noticias un predio no hay una piedra puesta y en cinco meses deben de estar listos entonces no sé qué vaya a pasar ustedes conocerán más del tema este yo sé que no es cuestión nada más de voluntad como dije es cuestión de presupuesto los gobiernos locales deben de apoyar a los escuelos judiciales de cada entidad para traer esas necesidades no a la teoría sino al plano físico ver contrataciones ver inversiones formales como yo les decía las escuelas judiciales son algo como lo que estamos haciendo desempeñan un rol fundamental yo creo que no debe resultar extraño y así está pasando en algunas escuelas judiciales de los estados hay que tener inclusive un área de la judicatura laboral alguien está haciendo donde ya va a haber un andamiaje de conocimiento laboral de profesionalización de gente que conozca que sea este importante líder en la cuestión laboral es un momento de dialogar para la autoridad judicial para la estatal coordinarse con las juntas de conciliación tener diálogos propuestas hablar de tiempos entonces este es un trabajo muy complicado después de todas estas complicaciones que tuvimos para llegar a la reforma y como platicamos la reforma llegó a buen puerto hablo de la constitucional en la constitucional y ya en la etapa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador este llegó la 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 reforma laboral es una reforma importante como decía nuestro compañero que 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 una 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 aportación y un resumen si se basa sobre libertad democrática y libertad sindical se garantiza un derecho ya hablando de la reforma laboral aterrizando ya dejando la reforma constitucional se garantiza un derecho de ley de afiliación de autonomía a los sindicatos de prohibición de actos de injerencia a la vida interna antes si se acuerdan este nos hablaban y nos decían oye Omar me emplazaron a huelga y yo no quiero al sindicato mis trabajadores ni saben quién es el sindicato tengo tres trabajadores y explicarles que que así funcionaban los sindicatos era un derecho que no importaba si el trabajador quería y decía es increíble estamos hablando de derecho colectivo y no importa la 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 idea del trabajador creo que este el hecho de que se dé esa importancia a la libertad sindical a la participación a la libre elección va a ser histórico yo les decía el otro día en un foro que teníamos yo creo que vamos a estar en el 2040 2050 y van a recordar la segunda década de este siglo como la década en el que México por fin le hizo justicia a los trabajadores en el ámbito sindical les dejó escoger a su sindicato les dejó decirle que no al sindicato que no querían les dejó decir que sí a participar ellos lo eligieron se sienten representados no es obligatorio no es obligatorio que den cuotas sindicales entonces fue todo un cambio pero fue un cambio bueno la transparencia sindical es importante van a poder rendir cuenta los sindicatos aunque también hay unas voces y los entiendo que dicen bueno pero si el si el trabajador ya no va a ser obligatorio que dé cuotas sindicales los sindicatos van a quedar desprotegidos sí también es cierto entonces el rato que van a tener los sindicatos pues es hacerle ver al trabajador lo valioso de su trabajo lo valioso de su representación y que les conviene estar afiliados y que no les conviene que es justo que les den una aportación entonces los sindicatos van a trabajar como nunca este van a ser un trabajo al que también también como nosotros no estábamos acostumbrados todos vamos a cambiar entonces es algo impresionante la inclusión con perspectiva de género también va a ser muy importante van a tener un enfoque los sindicatos nuevos de representación diálogo van a tener representación las mujeres van a tener representación este los grupos vulnerables entonces tenemos un gran reto sobre lo que hablamos de justicia laboral en términos generales y va a ser muy bonito ver cómo cómo funciona todo esto entonces yo este sería todo lo que lo que tengo por presentarles si alguien tiene algo para preguntarme para carme para decirme a sus órdenes pues muchas gracias Omar fíjate que sí efectivamente dices va a ser muy bonito estamos ante una transición el presidente Daniel Espinosa Licón cuando iniciamos y arrancamos este curso decía que efectivamente él considera que este arranque de la implementación de la nueva justicia laboral es todavía más impactante e importante que la propia el propio sistema de justicia adversarial acusatorio adversarial toda vez que de alguna manera ya veníamos arrastrando o perteneciamos a un mismo bagaje un mismo sistema y demás y fue como evolucionando pero el tema laboral definitivamente ha estado en el total abandono en el total pues ahora sí que anquilosado lo sentíamos como desgraciadamente como de segunda o como de tercera ¿no? porque hasta decía no es que es abogado laboralista o sea yo llegué a escuchar ese tipo de cuestiones de una forma con desdén y bueno pues claro que que no ahora vemos la importancia y es momento de aquilatar y revisar esta este gran paso que estamos por dar y ojalá que personas como tú que han estado ahora sí que en la batalla al frente en este tema desde la desde la cuestión del litigio pues nos abran un poco más los ojos sobre las necesidades específicas no solamente del lado del funcionario sino las necesidades también que hay como abogados litigantes que ven que que situaciones fuera de lugar hay que como tú dices son muy palpables pero pues creo que tenemos mucho que aprender mucho y yo creo que este ahora que lo veo en esta segunda etapa de cursos de conferencias pues lo veo que estamos en pañales da tristeza da de veras mucha tristeza ver cómo nos falta por aprender muchísimo Sergio Daniel dice soy laboralista y desde mi punto de vista legislador propicia la conciliación mediante el aprovechamiento de dos herramientas una el dejar sin defensa jurídica o procesal al patrón y la segunda la falta de responsabilidad de la mayoría de los patrones que no tienen ninguna regularización en sus empresas esto propicia que el patrón quiere evitar un juicio laboral oral y la mejor opción que le queda es conciliar previo a juicio de acuerdo bueno pues hay muchísimas felicitaciones ahora sí que hablan mucho sobre el apartado A y el apartado B pero también este va a ser el tema del sábado que yo quisiera pues no adelantarnos sobre sobre estas cuestiones del apartado A y se me uno a la petición solicitamos jueces que conozcan ampliamente el derecho del trabajo y la seguridad social pues ese es un clamor de todos se necesitan operadores de calidad tanto jueces como secretarios y oficiales pero deben haber varios secretarios porque se avecina un gran trabajo invariablemente y bueno pues de veras que entre más entre más los leo pues más preocupada creo que me estoy sintiendo y eso que no tengo a mi cargo pues este una responsabilidad tan grande ¿no? Bien pues bueno creo que no acabaríamos como nunca has generado una polémica tremenda Omar hay muchísimos comentarios muchos que que hay como un sentimiento negativo en cierta en ciertas formas pero otras pues yo creo que es real ¿no? es hablar de realidad y es situarnos justamente y decirnos a ver hay que poner los pies en la tierra y eso es lo que hay que hacer va a ser muy complicado Yanet sinceramente no soy negativo yo creo que como dije no puede haber un momento propicio en el que lancen la reforma y se pueda dar de manera fácil que haya presupuesto que haya una estructura personal estructura en cuanto a instalaciones todo clarísimo de cómo va a ser entonces tiene que hacerlo así así nos tocó hablamos en crítica sana por así decirlo de lo que creemos que va a pasar pero todos vamos a apoyar la reforma tiene que salir adelante va a salir adelante ojalá y lo más pronto posible así es pues no muchísimas gracias te agradezco mucho Omar esta plática esta charla del día de hoy y quiero agradecer a los 300 personas que están en vivo acá en en Facebook aquí también tenemos alrededor de 736 personas han estado muy constantes y y bueno pues decirles que estas charlas están en punto de las 5 de la tarde de lunes a viernes y el sábado es importante hacer hincapié que estaremos de 10 a 12 del día para que no fallen únicamente podrían tener dos faltas para que se hagan acreedores a la a la constancia yo sé que muchos están por eso también pero hay que estar informados y cuidar el que estemos pendientes de las asistencias todos los días tanto entrada como salida pues Omar no me resta más que agradecerte no me despido porque el sábado 22 estarás moderando un panel también súper interesante con Ricardo con los Ricardos con Ricardo Padilla y Ricardo Barbosa y con ay Dios olvidé el nombre del tribunal Sergio Sergio así es y bueno muchas gracias yo creo que vamos a cerrar con un panel de lujo y con brocha de oro te lo agradezco mucho y no me despido estaremos aquí pendientes de recibirlos nuevamente un gusto saludos a todos gracias igualmente y saludos a todos muchas gracias por acompañarnos esta tarde y no nos despedimos mañana estaremos aquí nuevamente en punto de las 5 de la tarde gracias saludos Josué muchas gracias por tu apoyo colaboración como siempre muy amable gracias nos vemos buena tarde buenas tardes a todos